Los caminos que vuelven con esto, mucho sobre mi tierra está dentro, nada más voy a ver el dinero. Y las trucas que traemos el año, cuando miran cuentos quedan muertos, y cuando no es al diario encerrado. Lo que quiero no puedo sacarme, ya estoy dentro y hasta el pinche polvo, el dinero que me vengan a estar tomando, esta sonora variando mi polvo, si me saca el mareo. ¿No hay que ver? No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. No hay que ver, no hay que ver. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!